Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Muy buenos días, mi gente. Le damos la bienvenida a nuestro programa NotiBelCast. Hoy le vamos a hablar un poco de cómo se va a realizar el evento del Salón de la Moda. Hoy nos acompañan modelos estudiantes de la Academia del Cazar. Junto a mí tenemos a Angeline Molina, a Daniel Toro y a Angeline Ortiz y mi persona madre y mi cómoda. Estas chicas nos van a ayudar de cómo se va a realizar el evento. A ver, gente, cuéntanos un poquito en qué consiste el evento del Salón de la Moda. Este es más un evento de la belleza, intenta promover la moda en Venezuela. En este se estarán graduando las futuras modelos profesionales de la Academia del Cazar. Y la fecha es el frente al 1 de enero, ¿no? No, la fecha fue cambiada para el 15 de febrero en las instalaciones del Centro Comunicial City Market en su Salón de eventos. Es una oportunidad muy grande para estos diseñadores desde aquí de Venezuela, ya que pondrán su última colección primavera-verano de este año 2014. Estas entradas las podemos adquirir en la gente y acá no... porque no pueden. Esta academia tiene un gran... este evento tiene un gran aporte social porque ayuda a los niños con cáncer y las entradas las podemos conseguir en las instalaciones de la Academia de la Agencia de Modelos, Belancasar, ubicada en Sábana Grande, edificio en el piso 2. Lo cual tendrán un costo de 250 boleras fuertes y las adquirimos en estas activaciones. Bueno, no se nos olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestras cuentas en Twitter y en Instagram como Belancasar. En Facebook, Belancasar, Academia de Agencia de Modelos. Muchísimas gracias y no se olviden de seguirnos. No, nos vemos en un momento en el próximo video. ¡Bravo!